Muy buenas a todos familia, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo una reseña atómica. Chiste más malo, ¿vale? Reseña atómica, chicos. Dentro vídeo. Creo que no os voy a enseñar nada nuevo, ni os voy a aportar nada nuevo que no hayáis leído o visto ya por vosotros mismos. En esta reseña, pero voy a aportar un poquito mi posición o mi opinión sobre el juego. Y es que realmente Atomic Heart para mí sí ha sido una sorpresa bastante agradable, aunque ha habido momentos en los que no. Por ejemplo, en el tema del apartado técnico, el doblaje estaba bastante bien y la música acompañaba muy bien todas las situaciones que te planteaba el juego. Pero en algunas cinemáticas, por ejemplo, el tema del sonido estaba un poco alto y no se escuchaba bien las voces o no estaban bien acompasados con lo que estaba pasando en la escena. Ahí se notaba que Moonfish son inexpertos, pero la verdad es que en general tampoco ha habido problemas de rendimiento, no ha habido historias raras más que a mí personalmente. En alguna ocasión en la que se me han juntado muchos enemigos en una zona muy pequeña y jugablemente, con todas las habilidades que tenías, había un abanico de posibilidades muy grande. Así que en general han resuelto bastante bien con su primer juego y además es un juego muy interesante buscando explorar una utopía comunista en la que acaban pasando cosas mal al final. Pero bueno, eso ya es cosa de ver el enfoque que han querido tener con el juego y darle un tema de filosofía y en fin, es interesante la situación que nos plantean del juego. Y va acompañado con un envuelto muy bonito visualmente, el sonido es increíble y la jugabilidad que es lo importante, acompaña. Además, el juego tiene como dos vertientes, la parte abierta que para mí es un poco agonizante. Te pueden venir enemigos en cualquier momento, de cualquier lado y sin que te los veas venir y eso puede ser un problema. Y al final no dejes ser el camino de punto A al punto B, donde avanza la historia. Por esos caminos tienes posibilidad de entrar a unas mazmorras, por así decirlo, donde hay pruebas que lo único que van a hacer es ampliar las horas de juego y conseguir recursos. Nada más, no vas a conseguir nada de historia, simplemente poco más que agregar horas. Para mí es una parte regular, pero se compensa con la parte lineal del juego, que son las zonas más cerradas. Y que para mí es excelente al nivel del primer Bioshock, con su propio enfoque obviamente, pero excelente igualmente. Al final el juego te puede durar de unas 12-15 horas, hasta lo que tú quieras expandirlo con estas pruebas que hemos dicho antes. Y en conclusión, tenemos un juego, diríamos, de notable. Un juego bastante notable. De hecho, a mí me ha gustado muchísimo. Ha habido problemitas, ha habido algún bug, ha habido alguna historia, pero en general la experiencia es bastante, bastante buena. Como digo, va a ser el primer juego de este estudio, nada mal, creo que está hasta sus más puntos y nada más. Una experiencia muy interesante, que yo personalmente os recomiendo, como digo ya, un juego notable. Y nada más, déjame en los comentarios qué te ha parecido, si tú también has jugado el juego, qué te ha parecido el juego en general. Muchas gracias por el video del vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias. Gracias.